Desde primera hora de la mañana el ir y venir de personas en el mercado central ha sido un no parar. En la mente de todos comprar los productos que necesitan para preparar con mucho cariño la cena de Nochebuena. Los entrantes suelen ser variados, pero lo que no puede faltar es el tradicional marisco de nuestro litoral, a pesar de que en estas fechas su precio aumenta de forma notable. Estoy viendo las gambas, pero tienen un precio muy caro. Pues voy a preparar lenguados, solomillos wellington, aperitivos, un poquito de gambas rojas. Pues tenemos gambas rojas de Almería, cigalas, quisquillas, marisco bueno de aquí y pescado bueno también de aquí de la zona. ¿Cómo están siendo las ventas de cara a esta Nochebuena? Más flojas que otros años, pero son buenas, buenas. También el tiempo no ha permitido las capturas que se necesitan, pero buenas. ¿Y los precios cómo están? Elevados, elevados. Solomillos, lenguados o cazuela de marisco son algunas de las propuestas que los almerienses van a degustar en su mesa durante estas fechas. Embutido, un hojaldre, tortilla de patata y luego el plato principal que entre aguja la marinera y solomillo de ternera, de cerdo. Yo como mucho, pero preparar no preparo nada. Eso sí, son muchos los que aún no tienen claro qué menú preparar mañana y deciden esperar hasta el último día para comprar los productos que irán directamente del mar a sus mesas.